¡Suscríbete al canal! Y vi que tenía demo y dije, joder, vamos a verlo, ¿vale? Y cuando salga el juego completo, pues lo traemos también Me gusta mucho, me gusta muchísimo Es como un Mega Man actualizado Está increíble, ¿vale? Para los que seáis bastante retros y sepáis lo que es Mega Man Mejor que la mayoría lo sabéis Recuerda bastante a los Mega Man de la época ¿De acuerdo? Mola un montón, mola un montón Vamos a jugar tutorial para que lo veáis Y luego le damos las misiones, tened dos misiones Es que es Mega Man, tío, es Mega Man 2023 Sí, es el puto Mega Man, ¿vale? De Greetings, ¿qué? Vale, ahí está A ver, tenemos un golpe Ok Podemos hacer combo ¿Qué más tenemos? Esto es un gancho, parece ¡Es un gancho! Y también puedes pillarlo ¡Ah! Mira, es un gancho, de puta madre Sprint Y eso es como un superpoder ¿Vale? Podemos remotar de las paredes, entiendo ¡Uy! El movimiento es súper ágil ¡Uf! Me recuerda en parte a The Messenger también, ¿eh? Juegaso The Messenger ¡Uy! ¡Qué fluido se nota! Mantén el ET Mientras estás caminando Para correr RT Mientras estás en el aire Para balancearte Me encanta ¿Empiezas con tantas habilidades? Amigo Y puedes subir Vale, no se falta que Te puedes balancear O puedes subir directamente con él ¿Estos son qué? Son enemigos ¡Ah! Lo pillas Y lo lanzas Vale Esto supongo que lo podemos romper Madre mía ¡Qué oda al retro, loco! Esto es un botón ¡Qué oda tan bonita A los juegos retros! ¿Puedes cosechar energía Para los enemigos? Anda, mira Ya tenemos vida Cuando lo cargues entero Vale Boost Enemy Charge Puede ser utilizado Para ataques muy poderosos A ver ¿Por qué tienes diferentes tipos de ataques? ¿O cómo? Vale Aquí concluí el entrenamiento Flying Strike O sea, tienes diferentes tipos de ataques Especiales Quiero decir Tío, qué maravilla ¿Eh? Qué oda tan bonita A los retro, tío Es que siento que estoy jugando Un juego de la Super NES Power Circuit Ok Imagino que hay diferentes Diferentes enemigos Que tienen X poderes Y cuando les matan Las absorbes Full Mega Man ¿No? Y adaptaremos Nuestros trajes a ellos Ja, ja Ja, ja Vale Bueno Pongo el Power Strike Mierda Pero el superpoder Lo hace A cada momento Vale Está un poco alto El juego Buenas, Heria ¿Esto por romperlo? Sí Quizás está un poco alto ¿No? Creo que está mucho mejor ahora Jope Heria Uy ¿Y ese bajón de FPS? ¿Esto qué es? Check-in Ah, hostia Me ha costado dinero Mejorarme esto O sea, aumentar el poder O algo Porque hay algo Espérate un momento Gente Aquí hay algo ¿Es un secreto o algo? Help Mierda ¿Cómo llego allí? Ah, sí No ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo era el gancho? Ah, sí No me acordaba del gancho, chicos Me he quedado todo rayado ¿Yo cómo cojones era? Esto cuesta 100 A ver Esto es curarte entero Te cuesta 100 monedas Es una moneda de power up De esas, ¿no? Es que me olvido del botón Perdón ¡Ah! Estoy troleando Estoy troleando Estoy troleando Estoy troleando Ahora Joder Si no es difícil, tío ¿Puedo pillar eso? Hay un co... ¿Y ese cofre? ¿Cómo se pilla? Uy, va Se ha roto esto Un montón de pasta Vale, cojonudo ¿Hay algo por aquí? No Muertos A ver, ¿algo por aquí? Carde No tiene sentido Lo que exploro Vale También sabes qué pasa Que intento ir rápido Como si fuese un juego De speedrunear o algo Y no lo es Eh, ¿por qué hay algo? ¿No? Me está encantando Toma ya Deja de caer los pinchos Pelotudo Me encanta que haya como coleccionables En el escenario Eso me encanta, tío Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Vale, aquí supongo que tengo que hacer esto Vale Va a estar guay Porque me tengo el jefe Lo veo Ah, esto se podía gravear ¿No? ¿Cómo subo? No sé cómo vas a hacer esto Ah, sí Vale Vale, ya lo entiendo Me ha costado, eh Me ha costado Me ha costado Me ha costado Vuelto Vuelto Aumentaré mi poder de ataque O sea, haré más daño o algo Me calienta en la cara También porque voy muy rápido ¿O no? ¿Qué? El jefe dijo Estoy muy tocado Si me caigo en los pinchos creo que muero instant Pero no voy a caer Creo No sé si es por aquí Buenas, Heria ¿Me estás vacilando? ¿Los he conseguido a todos? Tienen la shit completamente ¿Qué coño? Checkpoint, por favor Me voy a ir súper al límite, tío Pero es lo bonito estos juegos también, ¿no? Jugártela ahí rápido Joder Soy muy malo Qué rico el superataque, chaval Porque hay algo, ¿no? ¿No? Lo parece, ¿no? Ahí No Help ¿Cómo se entra ahí? Ah, por el otro lado No sé cómo entrar O sea, no No sé cómo pegar y pegarme ¿Entendéis? No sé cómo hacerlo bien Gua, desde aquí abajo Ay, perdón Joder A tomar por culo, coño A ver si consigo hacerlo ahora Ahora sí Ahora sí, joder ¿Y esa sala secreta? ¿O es por aquí? ¿Es por aquí? No, era por abajo O sea, el secreto era por abajo Porque se ha roto esto Vale, entiendo 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 lo que hay que hacer aquí Vale ¿Qué es eso? Aumenta ¿Qué momento? La energía Joder ¿Qué buena soy, tío? ¿En verdad no? Señor ¿Cómo he hecho eso? Y soy gilipollas ¿Sabes? Y me Lo estás haciendo perfecto, tío Vale Lo pasé Intentamos ir con un poco de cuidado, ¿no? Joder Joder, es que todo te da, tío Las putas hitbox Ah, punto de... Vale Esto es el boss, eh Tío, es que incluso las puertas La antesala al boss Tenemos todo Es igual Es igual Vale Tenemos el traje muy parecido, ¿no? Así que finalmente has venido, ¿no? Cable Aparta del generador principal La ciudad la necesita Que te den por culo, ¿no? Vale, te voy a reventar La que te he dado, ¿no, cabrón? ¡Ah! ¡Me cago en Dios! Opa Ok Te has casi muerto ya, perro Dios Me ha reventado, ¿eh? Pero yo le he reventado a él más El generador es tuyo No importa ¿Absorberemos su poder igual que Mega Man? Seguro Misión Completo Bastante fácil, ¿verdad? This is Kay Returning to base 100% Eh... Me faltan... Ah, me faltaron tres rescates ¿Dónde estaban? Damas taken 131 Soy un desgraciado Este es el final de la demo Gracias por jugar Intento otra misión Vale A ver la misión 2 Steelworks Ok ¿Cuántos niveles tendrá la versión final? Igual tiene 10 o algo así Esta clase de juegos tampoco son muy largos, ¿eh? Approaching Target ¿Este quién es? Dios, que es Mega Esto es Mega Man No me jodas Me encanta The Game Mission Vale, este es más fácil, ¿no? Este mapa Es explota Nivel de fuego ¿No? ¿Dónde estoy? Un hit y revientan Ok Seguro que arriba hay algo Así que... A ver, un momento ¿Puedo subir, por favor? ¿Cómo cojones sub? Así Y por arriba No creo que no haya nada Suelta eso Que te haces daño Mira, puerta secreta Puerta secreta también Ahora, ¿es por allí o por aquí? Mierda, ¿por dónde es? Supongo que por aquí, ¿no? O sea, por aquí En plan Recompensa Aquí Me encanta lo del gancho Tengo que usarlo más Al puto límite No sé qué es esta cosa Ah, vale ¿Qué haces, Geri? Vale, parece Un poquito más sencillo Este mapa, ¿eh? Un poquito más Mierda Arriba hay algo Nada de locos Eh Mierda ¿Alguna puerta secreta? No Para Para ¡Ah! ¡No! Bueno Este nivel es más fácil que el anterior, ¿eh? De lejos Oh, yo soy muy bueno Ahí podré Podría ser también, ¿eh? Bien Checkpoint No ¡Uy, Dios mío! ¿No hay un camino hacia arriba? No 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 Cagada Me gasté súper mal el poder ahí Jeje ¿En serio me he chocado? Estoy mirando a ver si hay puertas secretas, ¿eh? Anda ¿Por aquí habrá algo? ¿O era por el otro lado? Es que a veces tengo problemas para identificar Mierda ¿Cuál es el camino correcto y cuál es el camino secreto para encontrar la... Lo que sé El tío que hay que salvar, ¿sabes? A ver Amigo Hostia puta ¿Esto cómo se hace? ¿What? Creo que se... Joder, ¿en serio la hitbox? Como muertos a caballo Creo que es con el superpoder Pero bueno, ya me da igual ¿Cómo rompo esto? Au, ja, ja Joder Eh Joder con los pinchos, tío Los odio Mejora de vida Ajá Gente, opinión del juego está increíble, ¿no? ¡Epa! ¡Uf! ¡Rescue! Me falta un pavo, tío Me ha faltado un tipo que hemos dejado atrás Que yo creo que era con... Creo que era con el superpuño, tío Sube, coño Buenas, Heria Me encanta Buenas mecánicas, ¿eh? Variadito Está genial Muy variadito todo Ni idea, ¿no? Si puedo ir para arriba Un muerto sacaba yo Perro Los putos pinchos Me estresan Loco Vale Perfecto Me cago en mis muertos Me acabo de dar cuenta que tengo como una especie de perks y cosas Absor... 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 I need absorber Saltar dos veces en el aire ¿Cómo? ¿Y por qué yo no tenía estas cosas? Light Alloy Reduce la velocidad caída A ver... Cycle Kick Empty Slot Catch Block Reduce Health Slot Framecoming No Hazard Damage ¡No! ¿Qué haces? Vale ¿Puedo saltar dos veces en el aire? Eso está rotísimo, ¿no? Saltar dos veces en el aire Mamacita de mi vida Doble salto, papá Dame esto Suéltate A ver, ¿puedo subir? No Quita el medio, tonto Eh... ¿Cómo esquivo esto? ¡Ah, cojones! Tontísimo ¿Por final? Tío, me ha encantado el juego, eh Me ha encantado Hola Llega justo tiempo, ¿no? Este es Rey Coño Qué guapo O sea, solo puedes hacer como un máximo de daño posible Se ha enfadado Tus muertos a caballo, perro ¿Cómo esquivo eso? Me muero, eh No, un hit más No Me cago en tu puta madre Me ha sacado de especial Eh, qué difícil A ver, también que yo me caliento pegando, 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 pegando Y voy como un demente Hagamos la cosa con calma, ¿vale? ¿Qué? Din, 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 din Así Qué cabrón El especial, ¿no? ¡Ay! ¡Vaya hostilidad! ¿Veis? Si haces las cosas con calma Salen bien Me partió la puta cara Qué maravilla de juego Qué absoluta locura de juego, tío Qué homenaje tan bonito a Mega Man Y a los juegos retro de la Super NES Qué maravilla, coño Me ha encantado Gente, Gravity Circuit Sale el... ¿Cuánto era? 13 o 16 de julio, ¿vale? Uno de esos dos, 13 o 16 de julio sale En dos semanas, como mucho This is K, returning to base Me faltan dos pavos Uno sí que sé dónde estaba El último ni idea Alguna pared secreta que no vi Seguramente Nah, de locos Me ha encantado Voy a pedir un par de case más ¿Vale? Para sortear, si lo queréis Y así hacemos algunos sortellos A final de mes de... Para suscriptores o algo, ¿sabes? Espero que os haya gustado Deja tu pedazo de like Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!